No, but I'm sorry, 93, I even got it tatted on me, 2012, lady I'm not feeling sorry And you know me, what I've seen and probably would be know me, dog Holler back at me in 2023, lying bitches Ok muchachos, bienvenidos entonces a este video vlog El video vlog de la crisis, décimo día Ya con esto aquí, como 15 días sin entrenar Siento que he perdido tono muscular Intentando comer por encima de mantenimiento o en mi mantenimiento para no perder músculo Aquí tengo mis compañeros Draco Y otros compañeros infaltables en estos momentos que son esas maricadas ¿Cómo es que llaman Luz? Muletas Y por allá Luzma, que es mi enfermera especial, ustedes ya saben Por eso es que me vine a hacer este tratamiento aquí, ¿no Luz? Sí, así es Porque por mucho que me quiera Laura no me iba a cuidar tanto así como Luzma Entonces me toca venir Bueno, hoy es el primer día desde que me pasó esto que voy a ir a entrenar Pienso ir al menos a hacer hipertrofia porque no puedo hacer fuerza Obviamente porque en press de pecho no puedo hacer leg drive O sea, empuje con las piernas que es cuando uno desarrolla más fuerza Entonces hacer hipertrofia, lo que pueda para conservar tono Y vamos a iniciar entonces con pancakes de proteína ¿Cierto Luz? Sí Como les decía, no ando exactamente contando calorías Sino cumpliendo con la proteína Registro la proteína Y intentando comer las calorías que pueda No me da mucho apetito por el nivel de actividad que estoy manejando Pero bueno Toca mantener el músculo Que ya después de perder grasa es lo fácil Entonces, eso es Muy rico y todo Pero me está dando trabajo comer tan grande en estos momentos muchachos Como ya tengo un nivel de grasa Yo creo que estoy como en 14% Ya casi 15% Mi hormona del hambre, la lectina Está súper arriba Entonces, los niveles de hambre que tengo son muy pocos Por eso cuando uno está en cierta fase de volumen Uno se tiene que forzar a comer para subir de peso Y pues estando así todo, no tengo ganas Entonces simplemente estoy comiendo Bastante cuando tengo hambre Pero sin embargo me está apostando por eso Qué vaina, qué vaina Ya estoy que me entro a ascensión, a hacer dieta Y contar macros, calorías, aficiosos Otra vez sentir ese déficit calórico Hay gente que en serio añora eso Y yo soy de esos, que prefiere estar en déficit Disfrutando la comida Que así en volumen comiendo exagerado Si eres Luzma, como ya soy un experto Listo Un experto samurai Pongo a Luzma a agradarme Pero, mala grabando El día de hoy es domingo Mis papás y mi hermana se fueron a montar bicicleta Una cosa que hacemos en familia Yo obviamente no puedo Entonces sí, me toca esto En la tarde voy a ir a entrenar Gracias a esto que hago Pues yo he hecho muchos amigos De mi pueblo Que entrenan todo Y uno de ellos Es el hijo de Martín Él tiene un gym El primer gym que yo alguna vez entrené Donde empecé a hacer mis primeras games Entonces allá vamos a ir Es un gym en una casa Él me lo va a abrir en la tarde Para que entrenemos los dos Entonces va a estar del carajo Entonces nada Reposar aquí Esperar que lleguen mis papás A almorzar Y nos vamos a entrenar Aprovecho para mostrarles ya que Que ya me quitaron el vendado Donde quedaron los puntos Uno por aquí Otro aquí Y otro aquí Por ahí es por donde meten la cámara Y meten la aguja Como para Suturar el menisco Entonces si vean como todavía sigue hinchada Comparada con esta rodilla El menisco Ando poniéndome hielo 24-7 Para que vaya esa hinchazón 10 días Y todavía sigue así Y la movilidad va a ser dura Recuperada Porque no puedo Pasar más de 90 O sea no puedo Bajar más de aquí Y tampoco puedo estirarla por completo Entonces si siento como Poco a poco Está perdiendo fuerza Y movilidad en esta pierna El estrogo Aquí subiendo Allá de las muletas Por eso es que estoy desarrollando Full fuerza en la pierna izquierda Los más antiguos saben que Esta es mi casa en Santander Yo le he hecho tomas de dron Pero esta vez lo es en Medellín Entonces Vean esta vista desde acá Y Aquí tengo el computador Ahora voy a hacer Un poco de planes Lo que si he podido dedicarle tiempo Es a mis asesorías online Mejorando ciertos detalles Que Nunca falta por mejorar Le he metido un apartado De mentalidad Conceptos claves Y bueno Todo el uso de la aplicación Y los entrenamientos Basados en fuerza Con esquemas de progresión Todo en orden por acá Viéndole el lado positivo De las cosas Es que Gracias a esta lesión He podido compartir más en familia Si no hubiera sido por esto Además ya estaría en Medellín Trabajando Grabando videos con Julián Alae Entonces Una de las cosas No ma Pues si La única forma De que sea la casa Que estoy lesionando A ver A ver A ver Gatos Todo Gatos Perros De todo Es que cuando uno ama ya El trabajo que uno tiene Las cosas Editar Grabar Pues Estemporal Aquí no son tan largas Como vieron Estuve Antes venía Me vengo con Laura Pasamos unos días Y nos vamos Pero esta vez Y pues Recuperándome Nada mejor que aquí en casa Salud 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 Ahí va Pac Siguiendo su six pack En ética De la que soy digno Bueno Bueno hora de almuerzo Y comida pre-entreno Para mi Porque nunca falla Pasta Más porque me sirvió Tan poquito Porque como me dijo Que no tenía casi hambre Si exacto No tengo casi hambre Por el volumen Entonces va a ser Algo ligero Y ya después Reponemos Después de haber Entrenado Bueno ya bajando Al pueblo Porque es hora Del entrenito La iglesia Que se nota Como un pueblo Chévere Si Aquí se ve Pueblito bonito Eso va Gracias Bueno ya aquí Por las calles Y llegamos al gym Donde primero Inicie games Aquí está Ander El parcero Que les dije Que me abre El gym Un domingo Con toda la energía ¿No? Waiter Aquí no hay ningún Ginnacio así De cadenas grandes Ni nada Porque Socorro Es un pueblo Entonces nosotros Entrenamos acá Que es donde Las primeras games Que hicimos ahí Con Julián Aquí les debo una foto De hace como Tres años Cuando empezamos Ya a sacar apps Todos que estábamos Super afieberados Con esto No Cuatro años Hace esa foto Aquí está Nafer El otro Es el compañero De entreno a Ander ¿No? ¿Son los dos aquí? Sí Los dos Los dos Están contando Que están terminando Como su fase de volumen Nunca subí a 65 Siempre a 65 65 Y ya ahorita Estoy en 79 79 kilos ¿No? Sí Contando macros Así se va transmitiendo La información Ya está viendo Los videos Y ya Por favor Ahí vamos Ander Está viendo mis videos Y Nafer La presidencia de Ander Entonces ahí se va La cadena Y ahí vamos Entonces vamos a darle Hipertrofia Yo creo que vamos a Darle inclinado Después hacemos algo De hombro Bueno ahí les mostramos Lo importante es darle ¿No? Entonces let's go Vamos Y ya está Bueno ese fue el bombeo ¿Cómo nos fue Ander? Nada como el bombeo ¿No? Nada como el pombeo Señores Entonces El brazo Bombeado ahí Como vieron Tengo casi saltado Nafer ¿Cómo estuvo la vuelta? Super Genial Genial Físico actual Hue puta Hue puta Hue puta Eso Rayas Yéndose en vea O que hacen El reto no Hay que ser realistas muchachos Y ¿Para qué les voy a decir mentiras? O sea Físico Si se ha perdido Porque les estoy diciendo Estoy Pesando como 78 kilos Esa es la idea Y esas rayas Las recuperamos después Coquemos en construir Lo que podamos así Vean la pierna Definitivamente Ocho meses sin hacer Se me ha ido Bastante Aquí Vean también Lástima Lástima Pero Nada de todo se aprende Como les estoy diciendo ¿No muchachos? En septiembre Ander y Nafer Se van a votar conmigo A hacer ascensión A definir por primera vez Porque ya llevan como Este man Lleva como 3 años de volumen 3 años de volumen Y Ander lo lleva como año y medio ¿No? Sí y medio Sí Entonces es hora de que ya vean La raya Su potencial Porque sé que músculo Han construido Ander me cuenta Que lleva Siguiendo una rutina De push Pull leg Todos los días Dándole Que push Es push Empuje Jalón Pierna Una de las mejores rutinas Que hay por ahí Que yo practico mucho En mis videos Y aplicando ¿Qué principios Aplicas para crecer? Estamos contando macros Calorías Estamos llevando Un plan de entrenamiento Muy bacano Y nada Siguiendo Laryu Que nos ha enseñado Muchísimas cosas Sobrecarga progresiva ¿No? Sí Es que en este gym Que es el dueño Es el papá de Ander Todo lo ha hecho a mano ¿Cierto? Sí, sí, sí Entonces que creatividad Por ejemplo Esa máquina de bíceps Que estallamos ahorita Increíble como la hace Soldada Todo Entonces ya muchachos Muchas gracias por el entreno Ander Ahí lo están viendo Afer Todo bien Llegamos Vean quién es aquí Marmadu Bueno comida Repetimos un poquito De pasta Con camarones Y va a tocar Meter avena Con proteína Para seguir en el volumen Mar ¿Qué opina el volumen? Está muy inflado ¿Está muy inflado? Sí Yo también quería Bueno y cerramos Con mantequilla de maní Galletas Porque hay que completar Más de 2.500 calorías Y no las llego Con esto Sí aseguro eso Entonces por aquí Están con esa camiseta De última moda Y bueno Nada Aprendizajes de esto Sacando lo positivo Por el lado De que estoy lesionado De que estoy aquí Con mi familia Disfrutando Pasando tiempo Con ellos Que si no fuera por esto De pronto no estaría aquí Valorar esas cosas Que uno no puede hacer Como caminar Todo en estos momentos Es cuando uno dice Uff Definitivamente La salud Lo es todo Entonces por ese lado Esas pequeñas cosas Y nada Les cuento que Apenas esté full recuperado Pues Vamos a estallarla Vamos a volver más fuertes Esas series de ascensión Van a estar increíbles Y desde ya Las voy anunciando Para que sepan Muchas gracias En serio por ver este video Recuerden que si les gustó Dejarle like Comentario Y nos vemos en el próximo Buenas energías ¡Gracias!